Se aprende en la cuna, se aprende en la cama, se aprende en la puerta de un hospital. Se aprende de golpe, se aprende de a poco, y a veces se aprende recién al final. Bueno, cuéntenos qué están haciendo por las viviendas de Barrio Villa Obrera. Estamos susurrando poemas. ¿Cómo surge esta iniciativa? Es una actividad que estamos haciendo junto con el Michay, en estas vacaciones de invierno, realizando actividades para convocar a los chicos que no tienen escuela. Bueno, cada día hay actividades diferentes. Hoy estamos susurrando poesía, que es una actividad habitual que hacemos en nuestra biblioteca. Y bueno, esta vez lo hicimos con los chicos y salimos a recorrer el barrio, diciendo pequeños poemas de amor a los vecinos. Tus ojos morenas se parecen a ti, porque pestanean como un colibrí. En realidad estuvo buena la recorrida, porque en general las personas se sorprenden en principio, pero después lo aceptan y bueno, algunos no, porque las casas o no están, o están las casas cerradas, o no escuchan, pero los que nos han atendido realmente muy bien. No te olvides de la M ni tampoco de la I, porque si te olvidarás de ellas, te olvidarás de mí. Este sábado, la próxima actividad es el sábado, la película Mete Gol, siempre en el Michay, que es el centro de jubilados que está en Chipoleti, entre Alcina y Artigas. Yo vivo para quererte, y por eso, eso yo nací, y por eso yo nací. Yo no conozco otro oficio, que es pensar tan solo en ti. No dejaremos huella, solo polvo de estrellas, polvo de estrellas, vale, una vida loca y un sol, una vida loca y un sol, vale. Así, decirme qué sientes tener en casa tu papá. ¿Eso le cantás en el oído a la gente? ¿Y qué hacen? ¿Se ponen contentos?